La ofensiva ucraniana, que estaba planeada para durar 10 semanas, se ha prolongado ya 14 semanas, y hasta el momento, los resultados más destacados son la captura de un pueblo con menos de 300 habitantes. Se esperaba que para este punto se hubieran superado las defensas rusas, pero ni el despliegue de reservas operativas ni estratégicas ha alterado significativamente la situación. Incluso, las armas consideradas como Game Changers, como los Leopard, Challenger y Bradley, ahora adornan el paisaje de Zaporilla. Hablando del Challenger 2, como muchos ya saben debido a su rápida difusión en los medios de comunicación, un tanque británico Challenger 2 fue destruido, lo que ha causado un gran revuelo tanto en los medios rusos como occidentales. Aún hay muchos detalles por confirmar, ya que se están explorando varias teorías y recientemente se ha comenzado a aceptar la pérdida del tanque. Por el momento, sabemos que Challenger 2 pertenece a la 82ª Brigada Aerotransportada, considerada por Ucrania como su unidad más poderosa. Aunque existen diferentes versiones de los hechos, se afirma que fue alcanzado por la artillería rusa, mientras se movía cerca del pueblo de Robotín, una ubicación que Ucrania ha afirmado recientemente haber recuperado, pero que aún se encuentra en disputa. Según el canal Inteligencia de Fuente Abierta, o Synth Technical, el tanque formaba parte de una columna blindada que fue sorprendida por la artillería rusa, siendo alcanzado por un proyectil que provocó un incendio en el compartimiento del motor. Después del ataque, la tripulación intentó extinguir el fuego, pero una segunda oleada de ataques los obligó a retirarse, dejando el tanque abandonado. Algunas fuentes sugieren que los rusos posteriormente lo impactaron con un misil Kornet. Un video tomado poco después de los ataques de su presión rusos, muestra a dos soldados a bordo de un vehículo transitando por el mismo camino, aunque no está claro si pertenecen a la misma brigada o a otra unidad. En el video se ve al Challenger en llamas, y más adelante se puede observar un tanque de origen soviético aparentemente abandonado. Este video ha circulado ampliamente en todo el mundo, y ha planteado interrogantes sobre la efectividad de los equipos militares británicos. El secretario de Defensa británico, Graham Chaps, hizo un breve comentario a través de Sky News el pasado miércoles 6 de septiembre, afirman lo que, a pesar del video, aún no tienen información precisa sobre el estado del tanque, pero que la tripulación logró escapar ilesa. Chaps mencionó que puede ser la primera pérdida, hasta donde sabemos. Hemos proporcionado 14 de estos tanques Challenger 2 a Ucrania, y entendemos que en una zona de conflicto pueden producirse pérdidas materiales. Es importante señalar que los Challenger 2 tenían un historial impecable hasta este incidente, con solo un registro previo de un tanque destruido por fuego amigo en un contexto en el que el Challenger tiene una clara superioridad gracias a que el enemigo a enfrentar era un estado en decadencia y desestabilizado donde su ejército, aunque notoriamente bien armado, no suponía un riesgo total para estos tanques. De esta forma, el evento del 5 de septiembre marca la primera baja por fuego enemigo. A pesar de este punto, surgen algunas incertidumbres significativas. Tanto Ucrania como Reino Unido habían elogiado en gran medida al Challenger 2, otorgándole apodos como bestia y diamante, debido a su gran durabilidad. Se volvieron tan valiosos que, en un momento dado, el gobierno británico, a través del medio The Sun, afirmó que era esencial evitar que uno de estos tanques cayera en manos rusas. En ese momento, el ministro de defensa, Richie Zunak, mencionó en esta publicación que los Challenger no podían caer en manos rusas bajo ninguna circunstancia. Por esto, diseñó cuatro planes de emergencia para recuperar los tanques en caso de un evento como este. El primer plan implicaba entrenar un equipo cráneo especializado en la reparación y recuperación de los Challenger, capacitándolos para resolver cualquier problema, desde atascos en el lodo hasta la recuperación de restos. El segundo plan consistía en la creación de un cuerpo mecánico especializado equipado con sistemas de recuperación exclusivos para el Challenger 2, que debía seguir de cerca a estos tanques para responder de inmediato a sus necesidades. Sin embargo, este plan fue descartado por completo. El tercer plan implicaba la contratación de mercenarios o un grupo ucraniano que actuara como este cuerpo mecánico y se hiciera pasar por parte de la legión extranjera. Se les proporcionaría las herramientas básicas necesarias para reparar los tanques y, si fuera necesario, se les suministraría equipos especializados para recuperarlos en caso de destrucción. El cuarto plan era el más extremo. Según Zunak, si los ucranianos no lograban recuperar el tanque, el Reino Unido intervendía en el campo de batalla para hacerlo, pero bajo la bandera ucraniana y sin entablar combate con los rusos para evitar una posible declaración de guerra. Sin embargo, todos estos planes se han desvanecido debido a la destitución de Zunak y su reemplazo por Shaps. Shaps sigue considerando importante recuperar los tanques para evitar que caigan en manos rusas, pero afirma que esa responsabilidad recae completamente en los ucranianos. Cuestión difícil para Ucrania, ya que Reino Unido no será responsable de suministrar repuestos ni más tanques en caso de que un Challenger sea destruido. Además, parece que no se ha brindado ninguna capacitación para reparar y recuperar los Challenger, según informa el medio ruso Overcroggers. Se afirma que los ucranianos simplemente están limitados a botar el tanque para destruir sus sistemas y dejarlo completamente utilizado en caso de que caigan en manos rusas. Aunque esta acción puede parecer sorprendente, no es inusual, ya que en la segunda guerra mundial hemos visto a muchos ejércitos destruir sus propios vehículos para evitar que sean capturados. Esto generalmente se hace cuando se sabe de antemano que no hay capacidad para recuperarlos o cuando existe un alto riesgo de que el enemigo responda y no haya tiempo para llevar a cabo operaciones de recuperación. Según el medio, los ucranianos han hecho todo lo posible para no utilizar el tanque, e incluso se han colocado minas alrededor de él para evitar que los rusos se acerquen y capturen los restos con facilidad. De hecho, Chaps no tiene la intención de reemplazar el tanque en caso de pérdida total, e incluso si solo requiere reemplazo de algunos sistemas, no proporcionará repuestos. Esta decisión ha generado controversia, ya que durante la administración de Sunak se retiraron de servicio 43 tanques Challenger, cuyo programa de desmantelamiento ha costado millones de euros. Sunak fue ampliamente criticado por esta decisión, ya que estos tanques podrían haber servido como reemplazos o proveedores de piezas para los tanques en Ucrania. Ahora, varios medios sugieren que la decisión de Chaps, al igual que la de Sunak, de no comprometerse más en este tema, es para evitar una situación vergonzosa, similar a la que está ocurriendo con los Leopard. Esta misma situación puede estar ocurriendo con otros países que han proporcionado armamento a Ucrania. Muchos de ellos vendieron la idea de que estos vehículos, incluidos los F-16, serían una carta maestra que inclinaría la balanza a favor de Ucrania de inmediato. Estos países tratan estas unidades como si fueran elementos mágicos, basándose únicamente en sus características y capacidades, sin tener en cuenta todos los aspectos que contribuyen al éxito en el campo de batalla. Eso también se aplica a Ucrania, que ha dado un alto prestigio a vehículos como el Leopard y los Bradley, que pueden no ser adecuados para su forma de hacer la guerra, o que pueden no estar diseñados para la intensidad del conflicto en el que están involucrados. Además, es importante destacar que las armas, ya sean tanques, aviones u otros, están diseñadas de acuerdo con la doctrina de una nación, es decir, su enfoque particular en la forma de hacer la guerra. Funcionan como parte de un sistema de armas más amplio, y este sistema se ha desarrollado a lo largo de décadas a partir de experiencias en conflictos anteriores. Por lo tanto, no es simplemente cuestión de entregar un arma, sino de proporcionar todo lo que conforma este sistema de armas bajo el cual opera. Por ejemplo, el Challenger opera dentro de un concepto conocido como triada blindada, una idea concebida en Occidente como un enfoque para abordar los diversos diseños de tanques que se estaban produciendo, donde cada tanque depende de los otros para cubrir las deficiencias que sus contrapartes puedan tener. En este concepto, el Challenger se enfoca en priorizar la protección mediante su blindaje, el Abrams se destaca por su potencia de fuego, y el Leopard se caracteriza por su velocidad. Así, el Challenger opera como un tanque diseñado para resistir y absorber la fuerza del enemigo, mientras que es apoyado por los Abrams, cuya función principal es crear puntos de ruptura en las líneas adversarias. El Leopard, por su parte, actúa como apoyo para ambos tipos de tanques, eliminando amenazas que están fuera de su rango de alcance o que no están siendo atendidas por los tanques de primera línea. Este sistema de armas blindadas combinadas se desarrolla en respuesta a la Unión Soviética. El objetivo principal era establecer un plan de acción sólido en el cual los tanques deberían operar de manera coordinada, trabajando en conjunto con el apoyo logístico, artillero y aéreo necesario. Además, la tirada blindada se basa en importancia de la superioridad aérea en el modo de hacer la guerra occidental. Esta doctrina considera que el éxito de una operación está respaldado por la supremacía en el campo aéreo y prioriza las operaciones aéreas por encima de otras unidades. Eso se ha observado en las guerras asimétricas en las que Estados Unidos y la OTAN han participado, donde la presencia constante de aeronaves es una constante dado que se han enfrentado con estados que crecen de una fuerza aérea fuerte. Y a pesar de todos estos factores, la victoria no está asegurada. Por ende, no era de esperar que situaciones como la de Ucrania, una guerra de alta intensidad donde la supremacía aérea es limitada, las tasas de éxito y supervivencia para estas unidades se ven notablemente reducidas. Sin embargo, tanto la OTAN como Ucrania no parecen haber abordado adecuadamente esta cuestión, utilizando el equipo occidental tal como CAIGA y de la mejor manera que pueden y con lo que tienen, pero sin el respaldo adecuado en términos de apoyo aéreo, de artillería, de infantería y logístico. Incluso el Challenger 2, que tiene muchas cualidades a su favor en términos de blindaje, potencia de fuego y movilidad, no tendría mucho éxito en términos operativos y tácticos si no se integra de manera efectiva en un sistema de armas completo que respalde su desempeño en el campo de batalla. Actualmente, Chavs ha expresado una postura que indica que Reino Unido ya no desea comprometerse demasiado con Ucrania. Según sus palabras, ya han entregado suficiente equipo y material y aunque el suministro continuará en el futuro, será limitado. El mejor ejemplo es que optaron por destruir decenas de Challenger en lugar de entregarlos a Ucrania. Además, es importante tener en cuenta que muchas de las piezas utilizadas en los Challenger 2 están descontinuadas y las fábricas encargadas de su producción han cerrado o ya no se centran en la producción militar. Por lo tanto, otorgar repuestos o tanques de reemplazo no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, sino que requiere un proceso que puede llevar años. Es cierto que todas las armas, incluso las más modernas, son vulnerables en el campo de batalla. Sin embargo, se ha exagerado tanto la efectividad de los Challenger, Leopards y Bradley que los han convertido en algo similar a las Bunderbaffe o armas maravillosas, armas que fueron consideradas en su momento como revolucionarias y altamente efectivas que podrían cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, en realidad, muchas de estas armas no cumplieron con las expectativas y no pudieron alterar significativamente el resultado de la guerra. Sea como sea, mientras estas cuestiones no se resuelvan, Ucrania se enfrenta a numerosos desafíos relacionados con el mantenimiento y el uso de los Challenger, y estas situaciones seguirán siendo comunes hasta que se encuentre una solución adecuada.